Hola, ¿qué tal? La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi 5 mil millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado. Este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados disminuye los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes. En la pasada legislatura, la disminución de recursos fue constante en los tres años previos, incluido este 2021, a pesar de que estuvimos frente al proceso electoral más grande y complejo de la historia. Además, se negaron los recursos solicitados por el INE para llevar a cabo la primera consulta popular promovida por el Poder Ejecutivo, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocada por el Congreso de la Unión para llevarse a cabo el 1 de agosto pasado. Ninguno de los tres poderes atendió las reiteradas solicitudes de recursos formuladas por el INE y, sin embargo, la consulta popular pudo llevarse a cabo gracias a los ahorros y economías generadas por las buenas prácticas administrativas del Instituto, aunque ello implicó que pudimos instalar sólo una tercera parte de las casillas planeadas originalmente. Los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. En esta ocasión, el recorte hecho por los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados asciende a $4,913 millones de pesos y es reflejo de una total incomprensión de los argumentos que consejeras y consejeros del INE hemos planteado, así como de la negativa de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que, en todo momento, el INE ha estado dispuesto a entregar y explicar a las y los legisladores. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El Instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular de Poder Ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía. Sin embargo, la negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene, esto tiene que quedar claro, de la Cámara de Diputados. Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. No será el INE quien limite o conculque el derecho de la ciudadanía a participar en democracia. Por ello, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos.